Tenemos Super Bowl, Rams de Los Ángeles contra los Bengals de Cincinnati. Amigos de Código Libre, ¿cómo les va? Saludos, besos y abrazos para todos. Sorpresa lo que sucedió en la final de la conferencia americana. Los Bengals dejaron fuera a los jefes de Kansas City, el gran favorito para avanzar al Super Domingo y ganarlo de hecho. Joe Barrow, en apenas su segunda temporada, lleva a los Bengals al gran partido. 25 años de este muchacho, tuvo dos pases de anotación y terminó con 250 yardas. Mahomes lanzó tres pases de anotación, le interceptaron dos veces. Hubo momentos, sobre todo en la segunda mitad, que Mahomes pecó de soberbio y tuvo fallas imperdonables. Cincinnati perdía 21-3, hazaña en el propio estadio de los jefes. Resultado 27-24 para los Bengals en tiempo extra. Regresan al Super Bowl después de 34 años. En el otro juego, los Rams sufrieron de más, pero terminaron con la victoria. 20-17 sobre los 49. Partido de defensivas, hasta el cuarto cuarto tuvo la ventaja Rams. Matthew Stafford, el coreback de los Ángeles, lanzó para dos anotaciones. Garopolo en el cuarto cuarto tenía más de un minuto al final para por lo menos acercar a gol de campo. Bueno, mandar a tiempo extra, pero lo interceptaron. 13 de febrero, el Super Bowl 56 en el Sofa Estadio, la casa de los Rams. Por segundo año consecutivo, el equipo local juega el Super Tazón en su estadio. Sucedió en el 2021 con Tampa Bay. ¡Saludos!